Amén 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 ¡Aleluya! 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 ¡Oh! ¡Aleluya! 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 Tukawonyu kuku kwawe mamimana Yo, yo mana ni nzisa mozi magachu Aleluya Yo, yo mana, yo mana ni nzisa chani Yo, Aleluya Yo, yo mana ni nzisa mozi magachu Yo, yo mana ni nzisa mozi magachu Nzisa, nzisa, nzisa pe Aleluya Aleluya Yo, yo mana ni nzisa mozi magachu Nzisa, nzisa, nzisa pe Yo, yo mana ni nzisa Yo, yo mana ni nzisa, nzisa, nzisa pe Yo, yo mana ni nzisa mozi magachu Yo, yo mana ni nzisa mozi magachu